Música No, tristeza, un poco de tristeza Obviamente queríamos la de oro Pero bueno, nada, hicimos un gran partido Dejamos todo dentro de la cancha Sabíamos que podíamos ganar, perder Era parte del fútbol y es parte del fútbol eso Y bueno, nada, un poco de tristeza Pero hay que sentirse muy llosa de lo que hicimos Sí, la verdad que la sensación de haber llegado hasta acá Es inolvidable Señal de que hubo buen trabajo De que se supo aprovechar cada entrenamiento Por ese gustito amargo De no buscar lo que queríamos Que era la de oro, obviamente Pero con esa sensación de que se dejó todo Vos te bajas con los frentes en alto Porque sabés que en la cancha no quedó nada Partido trabado, sabíamos que iba a ser así Ya no habíamos enfrentado a Venezuela En el sudamericano hace pocos meses Sabíamos que ella tiene buena jugadora Prácticamente son potencia Y bueno, sabíamos que ellas acá eran favoritas Hicimos partido, arrancamos ganando Dos penas nos dieron vuelta Mantuvimos la cabeza Fuimos para adelante Y dejamos todo dentro de la cancha Obviamente que esto habla del crecimiento Que hemos tenido Que hemos logrado Y bueno, que esperemos seguir teniendo Porque esa es la realidad Los trabajos dan su fruto Este grupo ha trabajado un montón Y bueno, hemos tenido un poco de fruto Durante varios meses Y bueno, esperemos seguir cosechando cosas Con la selección Sin duda Sin duda Ya se venía demostrando Esta generación dejó una huella En el sudamericano sub-20 Que fue en Chile El pasado mes de abril Y bueno, esto es sinónimo De que el fútbol femenino Viene creciendo Y que hay que apostar a eso Y seguir apoyando Y seguir apoyando Y seguir Y ver If we're lying in the sun When we're done Find a towel Now we're thinking of Where we're gonna eat Back to our table Ordered lobsters And my label Raise your glasses Here's to living out our dreams Sentirnos orgullosas De lo que hicimos Sentirnos orgullosas De el partido Del campeonato Más que nada que hemos hecho, hay que irnos con la cabeza en alto, nos quedamos una medalla de plata, obviamente que queríamos la de oro, pero bueno, mirar hacia adelante, mirar el torneo que hicimos, que fueron muchas cosas positivas, tuvimos un proceso de trabajo corto junto al cuerpo técnico, entonces respondimos bien, hicimos bien las cosas. Creo que el sinómico está el hockey ahí arriba, nos rellevamos muy bien con ellas, obviamente que convivimos casi todas las horas en el comedor, nos cruzamos a veces en el hotel y bueno, la verdad que ellas nos dijeron que iban a venir, nos están apoyando y bueno, la verdad que para nosotras es lindo sentir el apoyo obviamente de compañeras de otro deporte. Bueno, la verdad que primero a la gente que vino acá a la tribuna, gente de otros deportes que a veces se complica mucho estar ahí en el alojamiento, poder ir a ver a otro deportista y problemas de locomoción y se rebuscaron para venir, las cosas de hockey vivían, los varones, las mujeres y seguramente había otro deportista de otras disciplinas que estaban acá apoyando y a Uruguay que nos llegaron muchos saludos previo al partido y quiero mandar un saludo muy grande a mi familia, a mi novio que siempre está ahí y un saludo grande para ellos que siempre me están apoyando en todo lo que hago. Sí, obviamente que no estábamos acostumbrados a esto pero también demuestra la convivencia, el poder también conocer a otras personas y otro deporte porque esa es la realidad. Muchos no sabíamos de cómo eran los deportes acá en todas las competiciones y bueno, eso también nos dio la oportunidad de conocer a todas y a todos los que están en el hotel.